bienvenidos nuevamente amigos a este canal gracias por el apoyo a todos los que están suscritos y si no estás suscrito y te gusta mi contenido puedes suscribirte en cualquier momento este vídeo lo vi por ahí y me impactó de la manera que está este vídeo el vídeo es de una mujer que que grabó un live grabó un live cuando adrede aparentemente su suegra que tiene más de 60 años por lo que pude ver y alegadamente porque le habían quitado su hijo parece que tiene problemas matrimoniales no sé y le pido desde ahora distresión saquen a sus niños este vídeo no es para niños nunca hago vídeos para niños distresión con el vídeo con lo que van a ver porque hay malas palabras muchas malas palabras yo voy a tratar de editar lo más que pueda para que no se escuchen las malas palabras así que vamos a ver este vídeo y déjeme decirle que esto es de la página de facebook de Alex Delgado el reportero de Noti1 y que también salen jugando pelotas duras vamos allá no lo saca ahora se está viendo ahora cabrona ¡Mueve la cadera estirando encima, padrona! ¡Mueve la cadera estirando encima, padrona! ¡La novena! ¡La novena de la vieja, padrona! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera estirando encima, padrona! 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 ¡Que el Cristo te busque! ¡Que el Cristo te busque! ¡Muérate! ¡Métate amigo! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Considio! 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 Todo es mío. Es ilegal y me voy a matar, decir ella que no quiero la vida, tú sabes lo que sufrí en Brasil, esto es secreto, y tú sabes lo que estoy pasando, esto lo compré yo, esto lo compré yo en Marshall, esto es mío, es rosa, este es mi perfume, todas mis pertenencias en la caja fuerte, miren, para probarles. ¡Dame mi bebe, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No gritan frente a mi hijo! ¡Cállate, no gritan frente a mi boca buena! Una peseta, mira que inteligentes son los puertorriqueños, arrodíllate, que te arrodites, arrodillate en público, arrodillate, que te arrodilles, arrodillate, yo te arrodillate, ¡yo te arrodillate, yo te arrodillate! Tienes un montón de nietos, cabrona, o te mato, pues mi hijo te mato, mamá nada, hipócrita, falsa, pues luma, grita. ¡Te arrodillate! ¡Te arrodillate! ¡Te arrodillate! ¡En la prótesis de rodillas! ¡Que te arrodillate! ¡Que te arrodillate muy bien, Nacho! ¡Arodillate! ¡Cómo te arrodillas en la iglesia, pasechón! ¡Arodillate! ¡Aquí te arrodillate! ¡Vaya gran puta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero Luna, ya me puedes! ¡Vamos a pasar! ¡Está bien! ¡Yo me arrodillo! ¡Por favor, yo me arrodillo todo solo! ¡Puérdame, no! ¡No, se arrodillate! ¡Está bien, Luna! ¡Ay, Dios mío! ¡Es mi hijo te mato, como tú! ¡Está bien, por favor! ¡Pero, está bien! ¡Pero vuélta bien, porque me ha parado una linda! ¡No, no, 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 no! ¿Quién habla? La tenía grabada por el pelo. Sí. 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 Los vecinos, Pachismo, si es que Lulet está por el área. Le damos un puteis. Yo estoy leyendo, mi hijo se viene de la iglesia. Lo dije como en la iglesia. ¡Ahora que tenga prótesis! Sí, lo tengo. Me cago en tu madre, mi empresa es cabrona, que mi empresa es mejor que tú. Y Berto es lo mejor que tú pariste. Lo único. Y bueno, es la rodilla. ¡Está bien, yo me lo he dicho ahora! ¡Lucha! ¡Ya el show! ¡Otra rodillas! ¡No te empujes! ¡Luz, no te empujes! ¡Luz, no te empujes! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué te hiciste, Luna? ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, te voy a acabar eso, Bruno! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, te voy a acabar eso, Bruno! ¡Ya! Ya, 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 como pueden escuchar, eso fue un salpafuera, porque se formó en esa casa. Yo no sé por qué por ahí esto no lo he visto en noticias ni nada, porque esto es un caso serio. Así que, como les dije, es impactante lo que... Señor, como algunas personas viven. Esto ha sido todo por el video de ahora. Nos estaremos viendo en cualquier momento que salga alguna noticia en Tendencia, en Puerto Rico o en el mundo, o papelones como el que desgraciadamente acabamos de ver. Así que, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye.